Voy a recordar Voy a ideas y caderas Siempre lo he emocionado Él se llama Sergio Rubio Del comar al que estoy hablando Se mira hasta los sonidos A pelacer a un brillo Con la ilusión de volver A su rayito querido Con mucho esfuerzo y trabajo Su imperio iba formando No sabe lo que es el miedo Por eso entró al contrabando Trabajando en Missouri Pero empezó aquí en Chicago El solo tiene una meta Llega a salir adelante Lástima que la ganara Por amigos no confiables El mundo a muchas vueltas Y pagarán los cuartes Y al rato le toco a los pies ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Compañean! ¡Fuera! ¡Arriba, luna, Gonzalo! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!